A lo lado, a tu aire para que no se, vamos, ahí no vamos, ahí no vamos, ahí a tu lado, y la máquina, vamos, gozamos, no sé qué te gusta, no sé qué te gusta, eso sí lo queota, te mismo, izquierda y su casa, Esa riquera y su puerta, tiene otra calidad, voy bien para que le venga, el problema vuelve loco, ¿Quién le ha above? Hata! Goza. Úse se demanda, Aorra y ¡Amor! ¡Ponga en venta hoy! ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene!